Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón, de soñarme noche a noche, dueño de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien, si me das toda tu vida, yo te la doy también. ¿Cómo no? Un corrido es una historia que se le compone a una persona que puede ser una persona muy importante en los negocios limpios, puede ser una persona, un profesional, como un licenciado, como un ingeniero, un doctor, y la mayoría de las veces los corridos son para las personas que trabajan en contra de la ley, la mayoría, pero puede ser que un corrido también se le componga a una persona sana que no trabaje en eso. El corrido en sí es una historia de una persona que nació tal parte, que le gusta tomar, que le gustan las mujeres, que es valiente, que trae pistola, que mata si le buscan. Eso es un corrido. Eso es un corrido. Eso es un corrido. Para usted, ¿qué es un corrido? Sería como un recuerdo a aquel, por ejemplo, a alguien que le compran un corrido, mataron algo, ahí queda en el recuerdo, para siempre. Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar, si me dejas esperar, no me vas a matar, no me riegas tu miralla porque yo la quiero soñar, y mi alma enamorada, a ti te quiere más. ¿Cuándo fue la última vez que usted miró a su hermano? ¿La última vez? ¿Cuándo lo mataron? ¿Estaba usted ahí? Sí, sí, pues, cantó ahí, y de ahí se fue, y el camino lo levantaron. Ahí estaba ya con él, en el salón, y de ahí se fue, y le daba a levantar. Fue algo súper bonito el evento, mucha gente, la gente bien feliz, nosotros bien contentos, pero mi compa Chalino, él no estaba tranquilo, él estaba muy desconfiado, él traía su pistola, él traía su pistola ahí en el escenario, pero recuerdo que le llevaron un papelito, y se lo dieron, y cuando lo estaba leyendo, se estaba riendo él, y cuando vio el papel, se le borró la sonrisa, como que le mandaron decir que lo iban a matar, pero él, a nadie nos dijo nada, es que me están amenazando, nada, calladito se quedó, terminamos, yo me fui, los muchachos, los otros compañeros se fueron para otra parte, y él se fue para otra parte, y a él, cuando se fue de ahí, lo alcanzó una suburban de la PGF, de la Policía Judicial Federal, y un suro, y lo bajaron y se lo llevaron. ¡Gracias! ¡Gracias!